Hoy quiero hablar de la amistad a pesar de no estar celebrando una fecha específica. Siempre damos gracias por los amigos que la vida nos pone en el camino. Hace algunos días les contaba que la canción que nos acompaña en este programa ahora me la regaló una muchacha muy talentosa que sin dudarlo me dijo esta canción es para ti, es tuya. Y son esos gestos los que hacen que uno siga creyendo en la incondicionalidad humana y suman a la lista de agradecimiento que diariamente deberíamos dar. Había un dicho que decía que el que tiene amigo tiene un central. Bueno, había no, hay todavía, yo lo uso bastante. Y es cierto, los amigos aportan ese valor agregado que se hace indispensable en nuestras vidas. ¿Qué haríamos sin los amigos? Hay cosas que solo ellos pueden entender sin juzgarnos, escucharnos sin prejuicios, darnos un consejo en un momento coyuntural donde su desprendimiento de todo interés nos aporta en grande. Hoy sin ser el día del amor y la amistad marcado en un simple calendario decidí agradecer por tener con nosotros a los amigos que nos responde a fechas y por eso les quise hacer esta pequeña mención. Es la familia escogida, debemos cuidarlo siempre a nuestros amigos. Yo los quiero a ustedes que son mis amigos.